del mundo y que ya se cuentan en los últimos tres años al menos que superan los 5 millones de personas hermanos esto es impresionante y como nos decía la doctora Lucía, pues ningún sistema del mundo por más sofisticado y preparado que esté es capaz de soportar una oleada migratoria de este calibre, por eso seguimos en compañía de ella la doctora Lucía Báez Luzondo está con nosotros, doctora y hablando precisamente de esto ya estamos en el último segmento la parte conclusiva del programa, me gustaría entonces preguntarle esto con todo lo que nos ha informado ¿qué opciones se le ofrece ahora verdaderamente al migrante? ¿qué le recomienda a ustedes a las familias que están en este momento considerando traer algún familiar, un ser querido? ¿qué es lo más recomendable hacer en este tiempo? si son venezolanos, nicaragüenses, cubanos o haitianos, hay un parol nuevo humanitario con la que un auspiciador puede pedir siendo familia o no después que sea ciudadano residente a la persona para los venezolanos hay un nuevo TPS para las personas que entraron a los Estados Unidos de cualquier forma legal, sin asilo, con visa, pueden pedir y tienen un tiempo límite para hacerlo el TPS que es la protección temporal al migrante y eso puede hasta detener la deportación para nuestros hermanos mexicanos la mejor vía son las visas de trabajo temporal las H2A y las H2B, también hay unas visas B1 donde uno puede ser acompañante para cuidar personas mayores que estén enfermas, para ser la muchacha que sea la niñera de niños de familias de ciudadanos residentes o trabajadores temporales de los Estados Unidos, usted puede pedir perfectamente legal con o sin educación para los mexicanos que tienen un poco más de educación, hay unas visas que se llaman TN del tratado NAFTA por los países borderizos con los Estados Unidos donde hay unas visas muy ágiles para que las personas puedan venir de forma documentada pero mi mayor oferta o proposición para que rieguen la voz es que estamos haciendo conglomerados de empleadores buenos que están buscando auspiciar legalmente, ellos pagan sus honorarios de abogado no los tiene que pagar usted y ellos le hacen todos sus papeles y usted puede venir con una visa del trabajador temporal y venir por dos temporadas al año y estar la inmensa mayoría del tiempo en Estados Unidos y en lo que uno se estabiliza va preparando para traer a su familia que los puede traer usted como acompañantes y ya estando en los Estados Unidos buscar las vías basadas en el caso de cada quien de cómo llegar a la residencia o a las visas permanentes de trabajo o a la ciudadanía entonces pendientes, busquen orientación con abogados éticos y decentes pero no lo hagan cuando llegó ya y cometió el error ya bueno, si ya está aquí lo vamos a ayudar también dentro de sus posibilidades pero si usted nos está escuchando y tiene familiares en su país, tiene familiares en México sé que ESNE también se escucha y se ve en México háganlo estando desde allá se pueden comunicar conmigo, yo no voy a dar para todo el mundo pero sí tengo compañeros que yo sé que doy fe que son serios, que tienen empresas serias buscando personas para trabajadores temporales y esa sí es una visa que puede abrirle la posibilidad a los Estados Unidos sin violar la ley de inmigración inmediatamente y si va a entrar, es mejor entregarse en el puerto de entrada es mejor porque si le agarran por el borde es mucho más difícil ahora, haga una consulta con un abogado las consultas se hacen en línea, amados hermanos llame a su abogado de predilección y pídale sus opciones antes de salir y si se va a arriesgar y cruzar con todos estos riesgos que de hecho a los venezolanos le dieron TPS y parol humanitario pues es muy limitado pero dando esta parte la dieron y entonces le quitaron todo el derecho de la posibilidad de entrar por el borde o sea que el que entre ahora y no lo haga de la manera por estas dos vías de TPS o parol humanitario los van a devolver en el acto o sea lo que aparece un bien para unos pocos es una limitación muy grande para la mayoría del venezolano que quiere donir doctora muchísimas gracias por favor díganos cómo la pueden encontrar en su página de internet claro que sí nuestra página de internet es Luzondo con Z como se ve en la pantalla Luzondo Legal Inmigración Luzondo Legal o nos puede llamar al 913-9383 muchos tres me encanta porque es la trinidad 913-313-9383 lo mejor para que me ayuden mis asistentes que toman tengo muchas voluntarias que trabajan gratis tomando sus mensajes porque estamos convirtiendo la firma en una entidad sin fines de lucro para entonces poder recibir donaciones de personas buenas y hasta del gobierno del estado y el gobierno federal para poder ofrecer nuestros servicios completamente gratis y ayudar más a la comunidad por esa intención oren por esa intención que lo que queremos es ayudarlos pero llámenos pide una cita por texto nombre, país de origen donde está en este momento y que tipo de consulta quiere y le vamos a acomodar su cita en línea con esta servidora perfecto doctora siempre un gusto tenerla y contar con toda la información que nos comparte Dios me la bendiga y cuente con nuestras oraciones hasta muy pronto muchísimas no desempeñan la misma función así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo dependemos unos de otros la función del apostolado de ESNE ha sido difundirla y a los niños pues muchas veces vuelvo a lo mismo a veces decimos no, a ellos no les afecta ay, son niños se les olvida pronto ay, no pasa nada y no es cierto, ¿verdad? Jason le está dando toda la razón no incluso hay muchas heridas que desde niños desde niños cargamos porque no se han podido superar porque son situaciones de las que nunca se hablaron y trae consecuencias ya cuando uno es adulto por eso es muy importante ¿verdad? y bueno, precisamente siete unos pasos para ayudar a los niños a entender sus emociones primero, como les dije hacerles ver qué es una emoción alegría tristeza luego reconocerla ¿verdad? reconocer bueno, pues si estás triste sobre todo bueno, si estás alegre pues no hay tanto problema ¿verdad? pero qué por qué por cómo te sientes o sea, hablar con ellos y también muy importante es legitimar la emoción ¿qué quiere decir? que estar consciente que el niño tiene ese derecho ¿verdad? de tener esa emoción porque muchas veces también como padres de familia le decimos ay, ya no te lo tomes así ay, no, no es para que te pongas así no tenemos que entender y desde pequeñitos ¿eh? desde chiquitos de entender esa emoción con el niño obviamente pues obviamente acorde a su capacidad es como va a ser el diálogo con ellos ¿no? pero sí es importante hablar hablar de las emociones que tienen los niños también es importante enseñarles que ellos desde chiquitos aprender a regular las emociones porque una cosa ¿verdad?